Siempre suelo decir que en Puerto tenemos mucho talento, gente que se dedica al tema del cine, gente que se dedica al tema de escribir, de escritores, gente que se dedica al tema de la moda, gente que se dedica al tema de la música, pero lo más importante sobre todo es intentar que el talento de las personas más pequeñas intentemos promocionarlo y en ese sentido queríamos hacer algo muy significativo también para todos los niños y niñas de Puerto Balete que de alguna forma tengan un talento y quieran exponerlo. Y en ese sentido, hoy inauguramos una exposición de Quiñe Mateo que tiene un porqué y es porque en las últimas tres ediciones del concurso de pintura al aire libre en Noble Villa de Puerto Balete que hacemos en la calle, que todo el mundo podemos ver como cientos de personas pintan al aire libre, pues ahí ya se lleva en los últimos tres años el galardón para el accesito a los menores de 14 años. Y no solamente es importante que lo gane, sino sobre todo que se siga presentando todos los años y eso de alguna forma es lo que intentamos con todos estos concursos. Tenemos muchos concursos que hacemos, hacemos concursos de cómic, hacemos concursos de cuentos, de investigación histórica, intentamos un poco potenciar todas aquellas artes escénicas que es donde queremos que pueda haber talento en la gente de Puerto Balete. Y por tanto es un pequeño premio sobre todo para ella por presentarse durante todos los años, luego también para que veamos que el talento de Quiñe no es una cosa normal, sino que yo creo que es necesario seguir trabajándolo, desarrollándolo y por tanto esta exposición lo que quiere un poco es contribuir a ello. Además yo creo que es muy importante no solamente para ella, sino también para todo su entorno, todos los niños y niñas de Puerto Balete que vean que si tienes un talento en el que se puede de alguna forma potenciar y quieres de alguna forma que se te ayude, por lo menos el ayuntamiento intentamos no solamente que te presentes a los concursos, sino que luego ceder los espacios para que puedas exponer todas tus obras. Y en ese sentido yo creo que es algo bonito, algo que yo creo que para ella le va a gustar y que nos va a explicar especialmente el por qué este talento lo ha podido desarrollar a lo largo de los años. Y además tiene muy claro que se va a presentar también hasta el concurso de Cómic, el próximo año el concurso de Cómic, que es un concurso ya de alguna forma muy consolidado, no solamente en Puerto Balete, sino en el resto de España, donde ya se compite a un alto nivel y por tanto son pasos que va a ir dando y especialmente desde el ayuntamiento lo que nos interesa es contribuir a ello. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición de Quiñe aquí en Santa Clara? Pues va a estar hasta el día 12 de mayo, va a ser libre para cualquier persona, además ella va a ser de guía con muchos de sus amigos y amigas del colegio, compañeros y compañeras de la Icastola y seguramente que cuando vengan a verlo muchas veces estará ya por aquí. Entonces, bueno, es un momento en el que muchos están de vacaciones en la época escolar y por tanto durante este mes de abril y todo el mes de mediados de mayo hasta el día 12 van a poder venir a verlo quien quiera y poder ver un poco cómo a lo largo de los años, desde que tenía prácticamente tres años, pues la evolución que ha ido haciendo en el tema no solamente de la pintura, sino también de tener las artes plásticas que también tiene cosas expuestas. Es que es como una retrospectiva que se llama, no sabes así, los entendidos dicen, ¿no? Porque es, claro, solo tienes 11 años, Quiñe, pero vaya vida artística más larga que tienes. Tienes un montón de cuadros y van por edades, ¿no? Desde que eras chiquitina. Sí, pues los hice desde los tres años hasta los que tengo ahora, los 11. Y pues, como podéis ver, pues he hecho con acrílicos, con tinta china, témpera, con lápices, carboncillos y muchos más. Y con arroz, me han dicho, que tienes uno con arroz. ¿Y eso cómo se hace con arroz? Pues vi una vez que una chica echaba arroz y hacía un dibujo. Y entonces a mí se me ocurrió hacer como un mapa. Echaba arroz, en el primer intento me salió fatal, pero en el siguiente ya me salió mejor. Y entonces, pues... O sea, que no te rindes. Si sale mal de primeras, tú lo intentas de nuevo. Sí, y si no me sale, pues ya muchas veces lo intento el siguiente día. Eso está muy bien. ¿Eres autodidacta o vas a alguna academia o así? Bueno, voy a una, pero suelo hacerlo sola. Ah, o sea, vas a una academia, pero en cualquier caso sueles tú hacer tus creaciones tú solita. Sí. Y pintas de todo. Estoy viendo aquí detrás a los compañeros de la clase. Sí, exacto. ¿Y qué tal lo llevan ellos, que tengan una compañera tan buena pintando? Pues algunas tienen envidia. Yo misma. Y no voy a tu clase, tengo envidia. A otras les encanta y me animan y pues cosas así. ¿Cuál es de todos los que están en esta exposición tu preferido? Pues de aquí todos son mis preferidos. Pero podría decir que uno, que es de mi perrita, que está en lo leo, es mi favorito. Ah, ¿tu perrita? ¿Cómo se llama tu perrita? Lour. ¿Y suele servir mucho de modelo para ti? Lour. Sí. ¿Y qué más? Aparte de Lour, ¿qué otras cosas más te gusta pintar? Pues animales, dibujos anime y paisajes y cosas así. Dibujos anime, así que por eso te vas a presentar al concurso del cómic. Sí, puede ser. Oye, ¿y tres años seguidos ganando el concurso de pintura al aire libre de Portugalete? Esto es todo un mérito, ¿eh? Sí, es que recasco. Ha dicho el alcalde que tienes mucho talento. Te ha comparado hasta con Iván Miñambres, que tiene cinco gollas. Fíjate, todo lo que tienes todavía de recorrido. Sí. ¿Y te vas a dedicar a la pintura o qué has pensado en un futuro? Sí, ya lo tengo todo pensado. Ah, ¿sí, eh? Pues cuando esté en bachillerato voy a ir a Zunzuneg y a hacer. Es que es el único sitio por aquí que hay bachiller artísticos, ¿verdad? Sí. O sea, tienes pensado hasta cuando llegues a bachillerato lo que vas a estudiar, ¿eh? Sí. ¿Y te gustaría vivir de la pintura? Sí. Sabes que es muy complicado, ¿no? Eso ya te lo habrán dicho. Bueno, no me lo han dicho, pero según lo que he visto, pues sí. Está aquí Amachu. Amachu te apoya mucho. Sí. Sí. Y mi mamá también. ¿Amachu viene de familia esto o es la primera artista de la familia? No, artista plástica ella. Los demás somos un poco... Pues yo soy pianista. Ah, bueno. Pero es otro estilo. Ella es más arte plástico. Son diferentes. Los músicos somos más cuadrados, más organizados y el arte plástico de ella es más libre. Sí. Sí. O sea, que te gusta pintar libremente. Eso de dibujo lineal no sería lo tuyo. No. ¿Cómo te surgen las ideas para crear? Pues estoy de repente mirando la tele o algo y de repente pues me hace chas y pues se me ocurre pintar algo. Y lo que se te ocurre, dices, esto lo tengo que plasmar en lo que sea, en óleo, en arroz, como hemos dicho antes, en tinta. Bueno, algunas cosas sí, pues las que me parece como en plan, como que no me van a gustar mucho, pues no lo voy a hacer. Oye, ¿y los estudios qué tal se te dan? Pues se me da muy bien, pero tengo algunos problemas con algunas y pues… Bueno, eso como todos. Sí. Lo que mejor se te dará claro será el dibujo, ¿no? Sí. Plástica, no sé cómo se llama ahora. Sí, plástica. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. Por cierto, ¿cuánta expectación? Mira, dale la vuelta por ahí por la cámara, mira. Mira qué público tienes. Yo cuando voy a exposiciones así de artistas con más… no tienen tanta gente mirando, bueno, ni de lejos, ¿eh? Has generado mucha expectación. Sí, y agradezco a todos los que están aquí por haber venido. Y les harás visita guiada a todo el que se acerque por aquí, ¿no? Para vean… ¿Me haces, por ejemplo, una visita guiada a mí así por encima? A ver, ya me has dicho que los que más te gustan son los animales, ¿no? Sí, pues… ¿Y estos? ¿Son conocidos o los has copiado de algún sitio? Con una foto. Ah, con una foto. O sea, coges una foto y la reproduces así, pues fíjate. Y esto lo habrás hecho como a lápiz, ¿no? Bueno, lo he hecho con carboncillo. Ah, carboncillo. Vamos, es que dominas todas las técnicas tú, ¿eh? Es que recasco. Y cuéntame más, a ver, ¿esta es tu perrita? No, esta es tu perrita, sí. Espera, que me quito del medio. Sí, ya veo que efectivamente los animales es lo que más te gusta. Y además, fíjate, a medida que vas creciendo, se va que vas dominando mejor las técnicas, ¿no? Sí. Que le vas cogiendo más el truco. ¿Y qué más me cuentas? A ver, si viene por aquí alguien de la clase, ¿qué le cuentas? Aquí, country of imagination, país de la imaginación. Pues como me gusta el inglés, pues lo puse así, eso. O sea, que el inglés también te gusta ya, pero veo que va todo como muy de, pues eso, ¿no? Como de imaginación y de este tipo de cosas, ¿no? Así, todo lo que se te venía a la cabeza. Me he inspirado en el arte. Ah, en el arte. ¿Me cuentas más? A ver, ¿esto es anime? Sí. ¿Esto es anime? Pues algunos de aquí me los he inventado y otros, pues, los he mirado en Google o por ahí y los he hecho. Y algunos te los inventas y todo. Y esto, por ejemplo, también anime, ¿no? Sí. ¿Y este? ¿Es un volcán? No, es el chindoki y se lo, pues lo hice para mi hermana. Ah, oye, ¿y tus hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? ¿Solo un hermano o más hermanos? Sí, pero está muerta. Ay, hijo, ya lo siento. Ay, cariño. Ay. No, 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 no sé por qué, no. Le hizo ese cuadro porque es el chindoki, es en Gipuzkoa, el monte de Chindoki y la hermana se llamaba la Raich porque es el pueblito que está debajo del chindoki. Sí, sí, sí. Entonces, ella sabe que tuvimos una niña y murió y luego vino Ekiñe. Entonces, es una historia bonita plasmada en un cuadro en la que ella te lo cuenta de una forma natural. No, es triste pero es bonito. Sí, porque la Raich tendría un año más que Ekiñe y si no hubiese fallecido la Raich, pues Ekiñe no estaría aquí ahora. Entonces, es la vida. Ya, sí, sí, ya, sí, es así. Qué bonita filosofía de vida. ¿Y qué más me cuentas? ¿Algo? Oye, este, ostras, este qué bien está, ¿eh? Bueno, pero es que este es buenísimo, ¿eh? ¿No te lo han dicho? Sí, pues me lo busco. Es que, pues, en una foto. ¡Hala! Es precioso. Este también es muy bonito, ¿eh? Es que es de casco. Con los animalitos y eso. Este me lo inventé y como lo veía como que estaba muy oscuro y sin nada, pues se me ocurrió hacerle animales. ¡Ah! Claro, los animales siempre dan vida, ¿verdad? Sí. Como madre, ¿en qué momento te das cuenta de que Ekiñe tiene un talento especial? Porque como profesora será muy diferente a verlo como madre. Esa, mira, yo sabía que pintaba bien, ¿no? ¿Vale? Yo soy pianista, entonces, pues bueno, vas viendo cosas, ¿no? Pero a los ocho años se presentó al certamen de pintura de Portu, el certamen de al aire libre y, pues yo, como yo siempre voy con una sillita, me siento en una sillita, tres horas allí corrigiendo cosas, leyendo, tal, ¿no? Y se acercaba mucha gente mayor, artistas. Y me impactó lo que me decían, ¿no? Vaya técnica que tiene tu hija, cómo traza. Y ya, pues es que tres horas, ¿sabes? Recibiendo eso. Y decía yo, jo, pues esto tiene que ir por algún sitio y es verdad que tiene ese don. Hablé con la psicóloga y pensé, Joana, vamos a mirar si puede ser de altas capacidades, en creatividad y tal. A mí lo que me sorprende de Quiñe es que tiene un don, está claro que tiene un don, pero es súper modesta y súper maja. ¿Esto cómo se gestiona? Hombre, tú ves todo esto aquí puesto, bonito, queda muy bien. Detrás de todo esto hay momentos, tenemos que darnos cuenta que es una niña que tiene un talento. Ahora que estamos en los colegios y en la sociedad con los niños con talento, las altas capacidades, estamos, pues yo soy profesora y entonces estamos, pues muy con protocolos, etc. Y hay que darnos cuenta que está muy bien que un niño tenga un talento, pero detrás de un niño con talento hay que tener un colchón emocional. Y hay que tener muy bien las bases, porque los niños con un talento a veces se nos van. Se nos van en lo psicológico, en lo emocional. Y es muy importante. Quiñe tiene una psicóloga en Videsmar que se llama Ana, que es nuestro apoyo. Siempre que lo necesitamos en cualquier momento nos hace una sesión o lo que fuera. Y es muy importante que los niños que tengan un talento tengan ese colchón emocional, que nos guíe también a las familias cómo hacerlo. Porque nunca se está preparado a qué puede pensar un niño cuando haga un cuadro o no. Porque eso al niño le genera mucha ansiedad emocional, que luego lo suelta de otra manera. Entonces, gestionar todo eso no es nada fácil. Y no todas las familias entendemos que tienen un talento y hay que seguir apoyándolo, y hay que seguir incentivando, y hay que estar detrás de ellos. Pero hay dos cosas importantes. Uno, la humildad. Otro, saber gestionar la inteligencia emocional del niño y de las familias. Y otro, vivir el aquí y el ahora. Es muy importante que los niños nuestros aprendan a que si ahora te ha salido esto mal, nos frustramos, vamos a pasar a otra cosa, no pasa nada. O cuando le pasa algo en la Icastola, ¿no? Se tiene una edad en la que empiezan a gestionarse las relaciones. Y eso genera, en general, en los niños de nuestra época, bueno, la época de ellos, genera pues un desequilibrio, ¿no? En estos más. ¿Por qué no lo entienden? Porque ellos tienen un procesamiento mental diferente. Entonces, claro, tienes que estar ahí gestionando muchas cosas a la vez. Es muy importante la labor que hace la psicóloga con ella y conmigo, claro, porque nunca estás preparado. Yo, de todas formas, te voy a agradecer que digas con tanta naturalidad que Equiñe tiene la terapia de un psicólogo. Porque todos tendemos a querer que nuestros hijos, o a creer que nuestros hijos son perfectos y no necesitan ayuda de un terapeuta y todo es maravilloso. Entonces, saber que una niña como Equiñe, que está claro que tiene un talento, pues acude a un psicólogo, puede ser de gran ayuda para las familias, en este caso de Portugalet e Itziáres. Es que recasco. Sí, porque yo lo veo en los colegios todos los días, ¿no? Sí, normalmente cuando un niño tiene, pues va mal, ¿no? Se dice, va mal, no sé qué. Vamos a mirar cómo está en lo emocional, ¿no? Vamos a mirar ese niño cómo siente, cómo gestiona. Y yo siempre les digo a las familias, tenemos que enseñar a nuestros niños desde abajo a gestionar las emociones, que es lo más importante. Una vez que un niño gestiona la emoción, luego él tiene la posibilidad de hacer, de no hacer. Pero claro, no siempre las familias estamos preparadas para hacer eso, porque no somos psicólogos. Entonces, tenemos que acudir a una persona y tampoco es fácil dar con el psicólogo que te vaya, tía. Porque no es fácil. Hay que generar una complicidad. Hay que generar ahí un vínculo especial y no es nada fácil. Yo he tenido la gran suerte, de verdad, en Videsmart siempre me han abierto las puertas todas, tanto Ariane, Marian, Ana. Ana, nosotros ahora estamos con Ana, Quiñera y yo, y para cualquier mínima cosa, o sea, es Joana, un audio, Quiñera ha pasado esto, cómo lo gestiono, y en cuatro cositas te apoya. Entonces, eso es muy importante. Sí que nos están saliendo niños con talentos, ¿no?, diferentes. Dentro de las altas capacidades hay diferentes áreas y en este momento estamos viendo que hay diferentes áreas. Cada niño de esta capacidad o con un talento especial es diferente, gestiona las cosas de manera diferente. Yo he tenido alumnos que eran muy explosivos, otros alumnos que han tenido problemas de relaciones. El Quiñera no tiene esas cosas, pero el Quiñera lo gestiona por dentro. Entonces, hay que enseñarle cómo gestionar eso por dentro. Y es muy importante que todos los que estamos alrededor aprendamos a cómo gestionar eso. Yo soy madre soltera por elección, entonces recae en mí mucho, mucho, y en ocasiones te desbordas por una mínima cosa. Nos pasa a una pareja convencional o a una pareja normal, pasa más cuando está sola. Entonces, intento que ella gestione la vida y las cosas que le pasan en la vida de una manera sana, normal. Pues has visto cuando te ha dicho lo del cuadro, que mi hermana murió. Pero una es la vida, la vida va, viene, gente aparece en tu vida, gente se va de tu vida y hay que vivir el aquí y el ahora.